A ti te gusta el jangueo, y yo jangueo Si preguntan ya me fui, pero si es por ti me quedo Te gustan los atrevidos, y yo me atrevo Paso una estrella fugada, y tú fuiste mi deseo Sonando nuestra canción, mientras prendo uno en la terraza Si tú quieres yo te busco, y llegamos tarde a casa Si te preguntan por mí no estoy, por mí no estoy A menos que sea tú, es que pa' ti yo siempre estoy Sonando nuestra canción, mientras prendo uno en la terraza Si tú quieres yo te busco, y llegamos tarde a casa Si te preguntas por mí no estoy, por mí no estoy A menos que sea tú, es que pa' ti yo siempre estoy Si te preguntan por mí no estoy, por mí no estoy Si te preguntan por mí no estoy, por mí no estoy Si te preguntan por mí no estoy, por mí no estoy A menos que sea tú, es que pa' ti yo siempre estoy Si te preguntan por mí no estoy, por mí no estoy A ti te gusta el jangueo, y yo jangueo Si preguntan ya me fui, pero si es por ti me quedo Si te gusta el jangueo, te gusta el jangueo, y yo jangueo Si te gustan los atrevidos, y yo me atrevo Si te gustan por mí no estoy, por mí no estoy Al menos que seas tú, es que pa' ti yo siempre estoy Sonando nuestras canciones, te aprendo en la terraza Si tú quieres yo te busco y llegando a estar de casa Si te pregunto por mí no estoy, por mí no estoy Al menos que seas tú, es que pa' ti yo siempre estoy Al menos que seas tú, es que pa' ti yo siempre estoy